Avanza la iniciativa de ley estatal que prohibiría dinero de ayuda a personas indocumentadas en Oklahoma. Si bien su texto ha sufrido modificaciones al lenguaje agresivo que tenía al inicio, aún hay preocupación sobre cómo afectaría su inminente aprobación a organizaciones sin fines de lucro o a familias de estatus mixto. La iniciativa HB3071 tuvo cambios en su redacción. El nuevo texto únicamente limitaría la ayuda de dinero, pero algunos senadores demócratas como Michael Brooks Jiménez aún dudan que pueda afectar a organizaciones de ayuda como bancos de alimento e iglesias. Según el senador republicano David Bullard, que la defiende, solamente limitaría la entrega de dinero en efectivo cash para indocumentados. Sin embargo, ya hay una ley federal vigente que prohíbe a las personas sin estatus migratorio legal recibir la mayoría de los beneficios sociales del gobierno. Fue aprobada en comisión, pero los senadores Michael Brooks Jiménez, demócrata por Oklahoma City, y Mary Boren, demócrata por Norman, votaron en contra del proyecto. Un demócrata, el senador K. Floyd de Oklahoma City, votó a favor. Este proyecto legal ahora va al comité de asignaciones para luego pasar al pleno del Senado. Dado que la mayoría republicana domina el poder legislativo en Oklahoma, todo indica que la ley será aprobada pronto. Era trabajador de mantenimiento del downtown uno de los dos hombres hispanos asesinados el domingo en el este de Tulsa. Luis García trabajó los últimos cinco años en el equipo de mantenimiento del downtown. Sus compañeros de trabajo compartieron su tristeza por la muerte repentina de Luis García. Además, el otro asesinado, José García Reyes, era hermano de otro empleado que también labora de mantenimiento en el downtown. Por ello, sus amigos y compañeros crearon una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos para el funeral llamada Supporting Funeral Expense for the Garcías. El presunto asesino es un joven hispano, también identificado como Elwin López, de 22 años de edad, quien ya fue detenido. Este crimen ocurrió la noche del domingo en la zona de casas móviles de Trailas, ubicado cerca de las calles Admiral y la 121. La policía llegó al lugar por reporte de disparos. Allí encontraron a dos hombres muertos dentro de la camioneta, a Luis García y a José García Reyes. Según la investigación de la policía, el que la camioneta donde ellos estaban estaba mal estacionada generó una pelea. Fue donde Elwin López, de 22 años, salió de una casa cercana, se acercó a la camioneta en la que estaban las víctimas y disparó en múltiples ocasiones contra el vehículo, matándolos a ambos. El estado de Oklahoma ejecutó hoy a Michael Smith, quien había sido condenado a la pena de muerte tras ser declarado culpable de asesinar a dos personas en el año 2002. A Janet Moore, una madre de 40 años, y a Sarah Tupe Puru, una empleada de una tienda de 24 años, en dos hechos separados en febrero del año 2002. También fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en un hecho separado por el que recibió otra cadena perpetua. Michael Smith fue ejecutado esta mañana mediante inyección letal llevada a cabo en la cárcel estatal de McAllister, Oklahoma, esto es unas 85 millas al sur de Tulsa. La mujer que murió en un choque de tres vehículos en la autopista interestatal 44 el domingo en la mañana en el este de Tulsa ha sido identificada como una oficial de la policía de Verdictis. Se llamaba Karen Green, tenía 74 años de edad. El accidente aún es investigado por la Patrulla de Caminos de Oklahoma. La víctima, Karen Green, era una veterana de 15 años en la policía de Verdictis y estaba fuera de servicio cuando ocurrió el accidente. Una mujer identificada como Angela Harrison es detenida en Tulsa por robar un vehículo SUV que estaba desaparecido desde diciembre. La localizaron gracias a las cámaras FLOC que detectaron el vehículo Jeep Liberty cerca de las calles Admiralty Sheridan. Cuando la policía le marcó el alto, la mujer declaró que estaba en una gasolinera una hora antes, que se topó con un antiguo cliente suyo cuando trabajó en un restaurante y ese cliente le dio 10 dólares y el vehículo porque se acercaba a su cumpleaños. Sin embargo, la denuncia fue puesta en diciembre y había una foto de esta mujer conduciendo ese vehículo en enero. Se le detuvo por posesión de vehículo robado. El joven Jacob Tucker, de 19 años de edad, se declaró culpable de homicidio negligente por la muerte de Kings and Wright, de 15 años de edad, quien murió después de un accidente automovilístico en Bixby, esto en octubre del año pasado. La víctima era una estudiante de segundo año de la escuela Bixby High School, que se dirigía a una práctica de fútbol cuando se vio involucrada en el accidente automovilístico que ocurrió cerca de las calles 121 Surigel. Las investigaciones revelan que este joven no se dio el paso en una señal de alto, lo que provocó un choque con otros dos vehículos, incluyendo el de la víctima donde ella era pasajera. Las autoridades han emitido un aviso de personas desaparecidas en riesgo para Marshall Jackson, de 15 años de edad, quien fue visto por última vez el 31 de marzo en la tienda Walmart de Admiral y Memorial aquí en Tulsa. Estaba con dos hombres desconocidos. Marshall Jackson es escrito como un joven blanco de 15 años de edad, mide 5 pies 6 pulgadas de altura, pesa unas 130 libras, cabello castaño y ojos marrones. Si lo ve por favor llame al 911. La organización Hispanic America Foundation de Tulsa ha anunciado que Jacob Parra será su nuevo presidente. Él tiene 24 años de edad y es la persona más joven designada para este cargo en los 33 años de la historia de esta fundación. En el condado Cherokee, cerca de Taleco, unas 60 millas al este de Tulsa, el sheriff del condado Cherokee aseguró metanfetamina y otras sustancias en una parada de tránsito. Luego obtuvieron que perseguir a tres sujetos. Hay dos detenidos. Uno de ellos es antioamericano. Les aseguraron ocho bolsas empaquetadas individualmente que contenían un peso total de 297 gramos de una sustancia en polvo blanco que dio positiva metanfetamina, así como 142 gramos de hoja de marihuana. También tenían básculas digitales y más de mil dólares en efectivo. Será en agosto cuando abra oficialmente el nuevo centro comercial, el Tulsa Premium Outlet, ubicado en Jinx, y las autoridades se preparan para el aumento de tráfico de personas, pero también de vehículos. Por eso la policía está intensificando los patrullajes, haciendo que los compradores se sientan más seguros. El centro comercial presenta un diseño de entrada y salida única con una rotonda destinada a mantener a los vehículos siempre en movimiento de manera eficiente. Los comercios ya establecidos en el área están animados porque saben que incrementan las visitas y pueden incrementar sus ventas. Come a tu manera Supermercados Morelos, viva la tradición Síguenos en Instagram como Que Buena Tulsa Síguenos en Facebook como Que Buena Tulsa Suscríbete a nuestro canal de YouTube Que Buena Tulsa Búscanos en Twitter Que Buena Tulsa Que Buena Tulsa ¡Suscríbete a nuestro queridosuegos! Gracias por ver el video!